Pero incluso si no somos infieles, Él aún no cambia. Aún nosotros siendo infieles, aún así no cambia. No marea lo que Él nos prometió, Él sigue con su promesa. Porque Él es Dios de dioses y Señor de señores. Él mantiene la promesa porque Él es el rey de los reyes. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Así como este muchacho, este señor, que estaba ciego, el Señor ya tenía algo preparado para Él. The Lord had something for this man that was blind. This man didn't know it. Este hombre no lo sabía. Pero el Señor sabía lo que Él había prometido. The Lord knew what He had promised. Aleluya. 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 Yo no sé si alguien está entendiendo este mensaje en este día. I don't know if somebody is understanding this message this night. Aleluya. Aleluya. Glory to God. Glory to God. We can be the most unfaithful people. We can reject God and go to the world and come back and He's still there. Podemos irnos al mundo, divertirnos y volver. Y Él todavía está aquí. Él es fiel. Aleluya. 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 Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Pero tanto tiempo, hermanos, que podemos estar fuera del Evangelio del Señor Jesucristo. Que podemos probar lo que el mundo nos puede dar. Tantas cosas que podemos actuar en nuestras vidas cuando lo estamos negando. So many things we can be doing in the world. We can be denying the Lord, living our lives like we want to. Aleluya. It gets tiring. Se hace un cansancio. Un cansancio. Aleluya. You know what? This life doesn't promise anything. I know. Este mundo no promete nada. Yo lo sé. Yo lo he experimentado. Yo lo he visto. No me ha dado nada. Me dio puros problemas. All it gave me was problems. All it gave me was trials. All it gave me was sadness and crying all the time. Lo único que tenía era amargura en mi corazón. Aleluya. Gloria a ti, Señor. En Mateo capítulo 11, hermanos. Aleluya. El versículo 28 al 30. Aleluya, Señor. Aleluya. 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 Dice, venid a mí. Todos los que estéis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y dispiera mi carga. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. And say unto him. Aleluya. La Biblia en inglés se fue a Marcos. The English Bible went to Mark, not Matthew. Aleluya. 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 for I am meek and lowly in heart and you shall find rest unto your souls for my yoke is easy and my burden is light what do I want to say with this what am I trying to get to que estoy tratando de decir con esto que el esta llamando el esta tocando he is calling he is knocking on your door hallelujah he is there even though you're not hay veces que nosotros no pero el si el ahi esta y esta esperandonos he is there knocking and knocking mi hijo come here mi hijo ven a mi si estas cansado mi hijo ven yo te amo yo te cuido yo te sano tus heridas I will cleanse you whatever it is that's wrong with you come here I'll clean you hallelujah I will heal you I'll get a little rag and I'll go over your pain and I will get you healed yo estoy aquí para sanarte hijo mio hallelujah hallelujah yo esta aqui hermanos he is right here hay veces que tenemos tiempo muchos años en el evangelio there are times where we have many years in church and we are not healed y no somos sanos pero el señor esta tocando tu puerta y te esta llamando y te esta diciendo que el quiere sanarte he is calling you he is telling you he wants to heal you all you have to do todo lo que tienes que hacer es venir a el just come to el gloria a ti señor jesús aleluya padre santo nada te puedo ofrecer mas que tu padre santo gloria al señor aleluya hermanos en segunda de timoteo capítulo 3 habla de persistir hermano en el evangelio del versículo 10 al 17 2nd timothy chapter 3 verses 10 through 17 talks about how you should persist in the lord and that you should remember how he persuaded you te debes de acordar como el te persuadió como el evangelio entro a ti porque vino a ti y tu creiste y dijiste si señor yo creo en ti and how you said yes lord i believe in you and i'm gonna start following you and i'm gonna start serving you and i'm gonna adore you because i saw your miracles yo voy a empezar yo voy a empezar a adorarte señor porque yo vivé el milagro me abriste los ojos padre santo y open my eyes lord así como este hombre que era ciego así nosotros también fuimos ciegos y así como el dijo creo y lo empezó a adorar así nosotros también podemos decir creo señor y empezarlo a adorar y glorificar su santo nombre just like this man in this story that was blind one day and we are also blind spiritually or we have been blind and how he said that he believed and we said we believe or we'll say we'll believe i don't know how can you identify yourself in this day en qué posición te puedes identificar en este día hermano y hermana en qué lugar estás en tu vida ya estás creyendo y lo estás adorando o te falta decirle señor vengo ante ti una vez más señor para decirte señor que todavía me acuerdo aleluya 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 el venir a adorar al señor coming to praise the lord and to honor him and to fight him and to believe in him al encontrarlo y al creer en él hermanos el señor nunca te fuerza God will never force you he will not force you he will wait él va a esperar él va a tocar a tu puerta hermano he will lock on your door but he will want you él va a querer que tú y que yo and me too he wants us to continue él quiere que nosotros vengan a él esa es la importancia de este hermanos that's the importance of this altar el señor sabe tu problema el señor sabe tu necesidad the lord knows your needs he knows your problems but he's not going to do nothing until you tell him your problems pero no va a hacer nada hasta que no le digas tu problema porque él actúa hasta que nosotros actuamos por eso es que debemos confesar nuestros pecados a diario por eso es que debemos amarlo a diario por eso es que debemos de humillarnos a diario that's why we have to confess our sins daily that's why we have to come to him daily ask him to help us and tell him we love him hallelujah pero él no actúa sin que tú no hagas nada he will not act until you act hallelujah hallelujah yo creo que muchos no entendemos este amor hay veces que pensamos que Dios nos quiere castigar sometimes we think that God wants to discipline us but God wants to love us God wants to love us God wants to give us all of his joys and his blessings él quiere darnos sus bendiciones él no quiere castigar él solo quiere que le rindas a él la adoración él quiere que a él le pidas por tus problemas porque si tú con tus problemas con tus problemas decirle al Señor que transforme un corazón aleluya 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 que tú que tú vengas a mi corazón señor i would like to see if there's somebody that would like to talk to God start a relationship with him alguien alguien que quiera alguien que quiera empezar una relación con el Señor aleluya 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 gloria a ti Señor aleluya en tu nombre Padre Santo te pido Señor que si hay alguien Señor en este lugar Señor que tenga la necesidad Padre Santo de que tú vengas y entres a su vida Señor que pase para adelante Padre Santo porque no hay muchas oportunidades en la vida Señor donde tú vienes Señor y hablas Señor al corazón Señor hermano, hermana no es todos los días que el Señor habla de esta manera si es que en este día el Señor ha hablado en tu corazón te sugiero que hagas caso a la palabra de Él si no es tu ocasión vendrá otra ocasión if it's not your time there will be another time but if God has talked to you this night I suggest you come forward in the name of Jesus aleluya gloria a ti Señor Jesús puestos de pie hermanos vamos a dar para que el Señor nos bendiga y nos toque amén 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 amén